Ante la decisión de Estados Unidos respecto al lugar donde deben aguardar los migrantes mientras se desarrolla su proceso para ingresar a él, el Gobierno de México permitirá su permanencia temporal en territorio nacional bajo la condición de estancia por razones humanitarias, pero con apego a la ley. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno estadounidense comunicó a México que su Departamento de Seguridad Interna tiene la intención de implementar una sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a territorio mexicano para que aguarden el desarrollo de su proceso migratorio en ese país. Tras reafirmar el derecho soberano de México de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio en ejercicio de su política migratoria, señaló que la autoridad mexicana decidió aplicar diversas acciones en beneficio de las personas migrantes, en particular a los menores de edad estén acompañados o no, así como para proteger el derecho de quienes desean iniciar y seguir un procedimiento de asilo en territorio de Estados Unidos. El gobierno mexicano aclaró que las acciones que tomen los gobiernos de México y Estados Unidos no constituyen un esquema de tercer país seguro, en el que se obligaría a los migrantes en tránsito a solicitar asilo en México. Notimex . .